Música 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 Estirar y coger, esto es la extensión, 140 y pico, flexión. Vale, este será por cierto en el siguiente. Seguro que... Esta es la que está menos lo más, porque haces justo la fuerza, no ventaja, es que no me ayuda a hacer nada, y esto es un fruto que se va a hacer, ya que te chupo. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal!